Enrique Peña, abogado penal, y Ricardo Sosa, abogado experto en derecho corporativo y litigante, analizan la situación de Mantequilla, ahora que él mismo está en manos de la justicia dominicana. Y vamos a escuchar su opinión, tratada por preguntas que hemos recogido entre los comentarios de la gente que opina en nuestra plataforma. La primera pregunta que tenemos para ellos es si se puede acusar a Wilkin García, alias Mantequilla, de estafa, sobre todo cuando nuestro actual Código Penal no tiene contemplado, digamos, nada que describa o se asemeja a un esquema Ponzi. Bueno, en el caso que se le está siguiendo al señor Wilkin García, alias Mantequilla, sin lugar a dudas, se verifica o se puede comprobar lo que ha sido el histórico comportamiento negligente del cuerpo legislativo dominicano al no ir mutando las leyes penales conforme a los tiempos. Se lo digo porque tenemos una legislación de 1884 que no va acorde con las necesidades actuales a esquemas de esta naturaleza. Lo que se ha, de los hechos que aparentemente públicamente se le están acusando al señor Wilkin García, es parece de las operaciones de un aparente esquema Ponzi, según la propuesta que se ha mencionado en las redes y en los programas televisivos. Y el esquema Ponzi como tal no está en su modalidad, contenido expresamente en la legislación penal dominicana del momento. Inclusive, el Código Penal que fue anulado por el Tribunal Constitucional en el año 2015, sí planteaba un esquema interesante de las estafas piramidales y multiniveles. Pero no así tampoco incluía el esquema Ponzi por su característica de darle la apariencia de un negocio legítimo. Ahora bien, en las zonas grises que nosotros tenemos de la ley, al dejar el espectro dentro de los elementos que constituyen una estafa, se encuentran las maniobras fraudulentas. Al ser un espectro tan amplio de qué pueda ser o no maniobra fraudulenta, sin lugar a dudas, pudiera considerarse, o los jueces se ven en esa ardua labor de generarle paz al clamor social, de hechos de esta naturaleza, ajustar la conducta de mantequilla dentro del esquema tradicional de la estafa y poder generar un castigo penal en contra de él. El hecho de que los abogados de los clientes demandantes de mantequilla hayan incluido algo así como una acusación o amenaza de, digamos, de muerte, ¿es esto acaso indicio de que ellos están conscientes de que la acusación por estafa es débil y que buscando que no se caiga al vuelo lo tratan de comprometer con algo más sólido? En este caso, la susodicha amenaza. Yo pienso que pudiera influir, pero creo que son situaciones diferentes. La respuesta anterior corta es que sí, es que nosotros entendemos que se puede someter por estafa, por las causas que mencionaba Enrique, respecto a lo que son maniobras fraudulentas y promesas de acontecimientos quiméricos. De hecho, nosotros conversando aquí fuera de cámara, estábamos incluso ponderando la posibilidad de abordarlo desde otro tipo penal, que sería el abuso de confianza en ocasión de un mandato. Yo te entrego un dinero en calidad de mandato para que tú hagas algo con él, en este caso la inversión. Sin embargo, lo que podemos ver es que con estas situaciones que han salido ahora a la luz pública de amenazas de muerte, lo que se pretende es intimidar y sugestionar a los abogados para que no presenten una querella. Sabemos que hay múltiples personas ya que se sienten estafadas y que han actuado. Honestamente, nosotros tratamos de conseguir la querella o las querellas y no las pudimos tener. Incluso quisimos tener acceso a la solicitud de medida de coerción que tiene que estar conociéndose hoy o posiblemente mañana, la primera audiencia. Y no nos fue posible obtenerlo. Pero esta situación definitivamente que va a depender del abordaje que hagan los abogados y el Ministerio Público al momento de presentar su relato fáctico y bajo cuáles tipos penales los va a hacer. Y obviamente las pruebas que aunque parecerían evidentes, una cosa es lo que se argumenta en un medio público y otra cosa es lo que se presenta formalmente para constituir un caso. Si ustedes fueran los abogados demandantes, ¿qué tipo de medida le solicitarían al juez en el caso de Mantequilla? ¿Qué tipo de medida de coerción? Bueno, en un caso de esa categoría y ante una persona que aparentemente no estaba tomando en serio los predicamentos de la ley en lo que se estaba viendo envuelta, pues sin lugar a dudas la medida idónea para poder asegurar que el proceso pueda tener un fin exitoso sería la prisión preventiva. Y yo, por ejemplo, jugando aquí como abogado de la otra parte, yo diría, pero Wilkin nunca se ha escondido, Wilkin siempre ha dado la cara, él sabe que esto venía y él pudo haber intentado fugarse o salir del país. De hecho, ¿cómo a él lo apresan? Yendo al Palacio de la Policía a filmar un video para decirle a parte de sus inversionistas que no estaba pasando nada, que eso era mentira, que a él lo estaban persiguiendo penalmente. ¿Qué usted opina, doctor? Yo estoy convencido de que eso parecería ser un elemento muy interesante. Pero lo más interesante es observar que las operaciones de la empresa 3.14 cesaron, cerraron las puertas al público, él se salió del pueblo, muy probablemente tomándolo como chanza, porque para entrar al parqueo de la policía, como es un espacio de investigaciones penales, y tú puedes decir que vas a entrar a cualquier departamento con fines de investigación o denuncia, tú vas al parqueo y como lo hizo él, probablemente a modo de mire, no está pasando nada. Lo que no tal vez estaba previendo es que ahí habían autoridades pendientes de todas las personas que están en el entorno, principalmente de alguien que saca un celular y quiera hacer un video. Y usted no entiende. Sin lugar a dudas yo puedo creer, estoy convencido, de que una persona, en una infracción de esta naturaleza, con una cantidad de individuos que se están querellando contra él, que es masiva, lo más idóneo para poder salvaguardar los intereses de un conocimiento de un profesor de esta categoría, yo como parte, porque esta es la pregunta que nos hacen, como parte, como parte que representa los intereses de los querellantes, entendería que la medida idónea para reguardar esos intereses son los de la imposición de una medida de corrupción de prisión preventiva. Pero yo le voy a decir algo, quizás es el escenario que él necesita y andaba buscando, porque yo creo que con un delito económico de esta naturaleza y el perfil que ha mostrado el imputado, no pudiera ser una garantía económica. Claro, si se la ponemos del monto de lo que se está asumiendo que se debe, habría que ver si es de posible cumplimiento, que serían 150 milloncitos, quizás con una fianza, donde él pague un 8 o un 10%, ¿qué usted cree, doctor? Las garantías económicas tienen un esquema muy claro, que lo que procuran, al igual que otras medidas de coerciones, es asegurar que el individuo se presente al proceso. Ahora bien, no podemos pensar que debemos de pensar que estamos juzgando o no condenando el hecho. Lo interesante de infracciones de esta naturaleza es que cuando se analizan y se cometen, nos vamos a ver en el espectro de que si lo cometido tiene una realidad aparente a lo que se busca prever. En materia de inversiones y de las cuestiones que pueden producir que el dinero se recaude o no, hay actuaciones que son muy puntuales. Por eso es que el esquema Ponzi viene dentro de una lógica de yo recibo el dinero de una persona y procuro tener el dinero de una segunda persona que entre para con ese dinero pagarle al otro, al que le había tomado primero. Primero, una medida de coerción que pueda asegurar que un individuo, porque yo le voy a decir algo, según la prensa, ¿cuál es la calificación jurídica que esto tiene? Estafa. Es una estafa, esencialmente. Y por su naturaleza, es una acción pública e instancia privada. ¿Usted sabe? Por eso no se había iniciado antes las autoridades. Claro que sí. Porque decían, no podemos iniciar hasta que no haya alguien que de manera privada se sienta afectado y proceda. Pero yo lo que veo, brevemente, que él está buscando el escenario ideal, doctor. Porque él ahora va a decir que el preso no paga. Y quizás eso era lo que él estaba buscando. Él va a decir, mira, yo quiero pagar, pero ustedes no me dejan trabajar. Y si en pleno juicio, Wilkin García, alias Mantequilla, nos dice que él nunca se escondió, que siempre dio la cara y que simplemente no pudo pagar porque cayó en quiebra. ¿Qué hacer? Es ponderable. Pero si se pueden comprobar las maniobras fraudulentas o la promesa de acontecimiento quimérico, no hay forma de que él pueda escapar de ahí. Y aparte de ese interesante argumento, también ese sobrio razonamiento de la quiebra, es que la quiebra no es un tema al azar. Porque las inversiones tienen un esquema de seguridad. Por eso cuando el sistema financiero le permite a cualquier empresario poner un banco, poner una financiera, lo hace bajo un conjunto de regulaciones que asegure la inversión. Entonces, con esto, ¿qué es lo que le quiero decir distinguido? Es que hay dos tipos de bancarrotas o quiebras, según la ley. La ordinaria, que es por torpeza, indescribiencia y la fraudulenta, que es el que se busca quebrar para distraer capitales. Entonces, vea lo interesante de esto. Tendrá él que probar qué hizo con el dinero y cómo lo invirtió para él poder generar una expectativa de que en sus actuaciones no había dolo. Como yo creo que puede ser que no las hayan porque creo que él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y lo importante es que él habla de una manera tan convincente que uno, el que no está muy bien informado o amueblado sobre el tema, se lo cree. Y por eso él tiene ahora mismo 600 personas que están pendientes de que le devuelvan dinero. Y la última pregunta, señores, Enrique, Enrique Peña y Ricardo Sosa. Y si de repente Mantequilla le paga el capital a los 25 creyentes, ¿se cae el juicio ipso facto? Usted ha dado sobre uno de los puntos más interesantes de este debate que eventualmente se puede ver en cualquier tribunal. Y le explico por qué. Si se mantiene dentro de la dinámica de que esta acusación es una acusación de estafa, entonces la estafa, al ser acción pública a instancia privada, eso quiere decir que el pueblo, el ministerio público o el pueblo representado por el ministerio público solo puede actuar y perseguir cuando haya una denuncia o una querella. Si esa querella no existe, entonces inmediatamente no existe persecución pública. Obligatoriamente la ley dice el ministerio público no puede continuar. Entonces, cuando se da la entrega de capital, como usted ha sugerido, distinguido, inmediatamente esto sucede, se produce, según la ley, un resarcimiento integral del daño. Y va a quedar dentro del espectro de aquellos que tengan en la mano de valorar si el daño era solamente la devolución de material o si hay un daño adicional. Y yo te voy a decir algo. Pero, idealmente, en un esquema de resarcimiento integral del daño, eso, sin lugar a dudas, debería producir una extinción de la persecución penal. Y yo te voy a decir algo. Porque todo el que se querella, tú sabes que no solamente va a pedir la devolución, va a pedir lo que se le prometió, y va a pedir lo que se le prometió, pero también van a pedir indemnizaciones. Ahora, la cantidad de personas que yo he escuchado, Aneudis, la cantidad de personas que yo he escuchado diciendo, ya yo lo que quiero es que me devuelvan mi dinero, que me devuelvan mi cuarto. Yo no quiero ya ganancias. Ahora, ¿qué puede generar eso? Un efecto dominó. Una reacción en cadena. Porque entonces, todo el que no se ha querellado, va a decir, no, pues este hombre nada más hay que apoyarlo por aquí. Vamos a presentarle esta querellita, que él va a ir pagando en la medida que presenten querellas. Exacto. Pero, en buen derecho, sin lugar a dudas, extingue la acción penal con un resarcimiento integral del daño. Este es el capital. Es el capital. Porque ellos... El querellante víctima tiene la facultad de decir, yo con esto me siento ya satisfecho, y yo voy a desistir de mi acción. Y en materia de estafa de personas que no... Porque nadie, nadie se puso a ver el tiempo de creación de esta compañía, a revisar los activos de esta compañía registrada. El objeto social. El objeto social de la compañía. Cuando tú tienes un caso que aparenta tener ciertos niveles de insolvencia, la cárcel no produce dinero. Entonces, lo ideal es que la persona recupera su capital. Al contrario, consume. Consume dinero. Y ahora no lo van a dejar trabajar. Claro que sí. Un hombre que estaba trabajando día y noche, 18 horas al día, para multiplicar ese dinero. Y ahora entonces, por el sistema, que él es un preso del sistema, dice él, él no va a poder producir para devolver. Pero solamente quiero hacer algo, observar algo. Esto es como hemos dicho dentro de estas zonas grises de la ley, donde nosotros pudiéramos entender que pueden subsumirse las conductas perfectamente. Ahora bien, sin lugar a dudas, hay que tener algo en cuenta. Para poner en un ejemplo, se va a entender. De los 90 hasta el 2007, la clonación de tarjetas de crédito y su uso se castigaba con las infracciones de estafa y uso de documentos falsos. El soporte es un plástico, no es un papel. Eso era imposible. Pero de esa forma se subsumía de manera integral la conducta y los jueces daban decisiones para favorecer el sector bancario y no se hubiera perjudicado con esta actuación de los individuos. A partir de la 5307, Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que es esa ley que crea cómo la exclamación de tarjetas se puede castigar, es que de una manera legal se sanciona. Con esto quiero decir que bajo el principio de máxima taxatividad de la ley, si alguien aplica a rajatabla estos principios, pues sin lugar a dudas se verían obligados a excluir de responsabilidad penal a Wilkin García. Precisando que cuando el doctor habla de subsumir, está hablando de integrar dentro de un tipo penal una conducta en particular. Y también que algunos comentarios que hice, usted sabe que son irónicos, pero para la audiencia que nos escucha, saber verdad que después sepan que estaba siendo un poco irónico. Gracias a Enrique Peña y a Ricardo Sosa por brindarnos su experticio profesional en este tema, el caso Mantequilla y que esto también haya sido ilustrativo para todas las personas que llegaron hasta el final de este capítulo.